La Defensoría de la Mujer Indígena de Envy reportó que al finalizar el 2015 se incrementó el caso de violencia contra las mujeres y la cifra llegó a 7.573 en los 12 meses, de acuerdo con los datos proporcionados en 5 departamentos de las 13 regiones. Fue más notoria la cantidad de casos en las áreas de Alta Verapaz con 813 casos, Santa Rosa con 668, Quetzaltenango con 663, Quiché con 628 y Sololá con 536 casos, entre los más altos.